Noticias ya hay actor para interpretar a Cable en The Actual 2. Sobre el actor que dará vida a Cable en The Actual 2, se ha dicho de todo en estos últimos meses. Rumores, suposiciones y apuestas han estado a la orden del día, pero ahora por fin sabemos con certeza quién interpretará a este rudo personaje de Marvel. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Josh Brolin encarnará a Cable en la secuela de la exitosa cinta de 2016, como resultado de un acuerdo con Fox por un total de 4 películas. Brolin no es ningún desconocido para el cine basado en cómics, pues ya ha aparecido en Jona X, Sin City. Una dama por la cual mataría y hombres de negro 3, y es quien da voz a Thanos en los filmes del Marvel Cinematic Universe. Dentro de las 4 películas por las que firmó Brolin, podrían estar consideradas una tercera entrega de The Actual, y la tan rumoreada cinta de X-Force, equipo de superhéroes del que han formado parte de The Actual y Cable. The Actual 2. Será dirigida por David Leitch, codirector de la primera John Wick, y será estrenada en algún momento de 2018. ¡Suscríbete al canal!